¿Qué tal? Buenas noches. Son sensaciones ambigües, ¿no? Porque uno... No hay rival que sea fácil en ninguna de las zonas. Venimos a otro país a competir y lo estábamos haciendo bien. Sabemos que un empate de visitantes siempre es positivo. Su mar es positivo, pero de la manera que se dio tenemos estas sensaciones que se nos escapó. Que realmente se nos escapó, más allá de las virtudes que tiene el rival. Hicimos mucho nosotros para que eso suceda, entonces es un poco esa sensación. Martín Cabrera, el día del día. Bueno, Eduardo, imagino que estás con broma por el resultado. Si te preocupa que, como sucedió con River, el equipo en los segundos tiempos haya mermado y hayan llegado, en este caso, a Guachipato al empate. Y bueno, está Nicolás Fernández, preguntarle cómo se sintió en este debut jugar una Copa Libertadores. Bueno, la verdad que en lo personal me sentí bien. El equipo creo que es un buen segundo tiempo. Tengo un poco de mala suerte en el bar. Sí, preocupa, porque llega un punto que tenemos que plantarnos y ser lo que queremos ser. Cerramos muchos pases. Cerramos muchos pases, es difícil atacar. Cerramos muchos pases, es normal que te tiren para atrás. Cerramos muchos pases... ¿Y por qué está rando? Mejor la pregunta, ¿no? No sé. Ramiro López, de FM Edestino. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Daniel López, de FM Edestino. Quería saber qué te pareció el partido y por qué el bajo rendimiento del segundo. Gracias. No lo veo tanto el bajo rendimiento del segundo, ya que antes del gol de ellos, la única clara del segundo tiempo fue el estudiante. Entonces, creo que era un partido de mitad de cancha que quería insinuar sin poder, Guachipato. Y nosotros con mucho campo para tener la pelota y regalándose al rival, para que nos vuelva a atacar o para que vuelva a querer generar sin generar nada. Porque no nos inquietó en todo el partido, Guachipato. Durante los errores, engrandecemos al rival y si engrandecemos al rival, cualquier rival sea, nos va a arrinconar. Pero no lo veo que fue un mal segundo tiempo. No sé, el primer tiempo también fuimos inconvenientes, pero la búsqueda seguía, digamos, el ímpetu era otro. Falta definir. Claro que falta definir, claro. Pero así todo, no le quiero quitar mérito al rival y a los cambios que entraron bien. Nos costó a nosotros el segundo tiempo y tenemos que levantar y... Porque esto es corto. Por más que sea, nos quedan cinco fechas, es corto. Cuando tenés algo, no lo tenés que soltar. Y hoy nos firma que tenemos que ser. Porque es la Copa Libertadores. Gracias Eduardo. Gracias Nico. Gracias Nico.